muy buenas familias del canal muy buenas amigos amiga os vamos a compartir hoy una receta para la comida que tenemos ahora un plato contundente que ya se acerca el otoño que ya viene en los días de frío un plato contundente para mojar pan esta receta a pesar de que no es novedosa es una receta que la conoceréis mucho pero si bien también hay personas que no la conocerán porque en el canal tenemos seguidores de otras comunidades vale tenemos del norte tenemos personas de nuestro de nuestra ciudad que emigraron a otras comunidades tenemos seguidores en méxico tenemos seguidores en nuestras islas canarias nuestras queridas islas canarias y hoy pues bueno para todos los suscriptores y seguidores y especialmente pues para estas personas que ven nuestros nuestros vídeos que siguen nuestro canal y que no conocerán esta receta estos son huevos a la flamenca es una receta fácil rápida que puede diferir en algunos casos de otros otras personas que recuerden el vídeo de algún que otro ingrediente pero básicamente lleva lo mismo vamos a nombrar los ingredientes y vamos a comenzar a elaborar esta receta que ya os digo que es fácil rápida los ingredientes prácticamente están todos ya preparados mira los huevos siempre van a ser la cantidad que uno quiera es decir nosotros vamos a hacer 6 pero podría ir a hacer 4 podría ser 2 podría hacer 1 si o al hacer una cazolita pequeña de barro y lo quería separar a uno solo vale nosotros vamos a elaborar 6 vale pues tenemos los 6 huevos tenemos ya un plato con patatas fritas a taquito a cuadritos vale típico de como cuando vamos a hacer tortilla de patatas tenemos un bris de jamón a taquitos un bris de chorizo a taquito vamos a utilizar tomate frito vamos a utilizar una lata de guisante ya cocido aquí ve que tengo una salsicha que después vaya a ver que la vamos a colocar para hacer los casilleros para introducir los huevos aquí ha sobrado unos trocitos de la salsicha que hemos cortado que también lo voy a añadir vale y unas lascas de jamón si tenéis en casa cualquier tipo de chorizo o jamón y lo queréis vosotros cortar porque sea un buen chorizo mejor de mejor calidad y lo queréis entretener en cortarlo pues perfecto yo voy a comprar estos bris para hacerlo más rápido vale bueno pues vamos a recoger un poquito lo que es el tema de los ingredientes y enseguida vamos a empezar a elaborar nuestra receta esto está ya como veis prácticamente todo los ingredientes que no son un crudo excepto la salchicha que bueno que está cocida y los huevos los huevos lo que vamos a introducir en la bandeja donde vamos a hacerlo lo meteremos en el horno y una altura media para que la parte de arriba del horno haga que el huevo el huevo los huevos se cuajen vale venga pues volvemos unos segundos y empezamos a a elaborar nuestra receta bueno seguimos con la receta vamos a empezar añadiendo las patatas fritas y las patatas fritas ya las tenemos la cantidad os digo que la que queráis vale que no hay una medida exacta las patatas que vosotros quedáis vale ahora a continuación vamos a echar los taquitos de jamón vale seguimos con los taquitos de chorizo ahora vamos a añadir los guisantes ya ha cosido vale y ahora vamos a añadir el tomate esto también un poco en función de la cantidad de huevos y de ingredientes que se haya aquí vamos a añadido aquí vamos a añadido un par de bris bueno amigos suscriptores suscriptoras familia del canal si os gusta la receta le dais a un like que es totalmente gratis y suscribiros lo que no lo hayáis hecho todavía compartir con familiar y amigos un pan de masa dura como el que he comprado hoy y vaya a ver qué suculenta vamos a añadido aquí vamos a añadir la receta la receta fácil y rápido esto va a ir después al horno para que los huevos cuajen ahora vaya a ver lo que os decía antes de que vamos a hacer unas divisiones con estas salchichas con estas salchichas que he cortado por la mitad ponemos tres aquí en línea esto es opcional le podéis echar los huevos directamente pero bueno yo siempre lo hago así ponemos este aquí vale y así hacemos pues seis casilleros que también os puede un poco después a la hora de apartar pues a ayudaros a la cantidad para cada persona estos trocitos de salchicha que estoy usando también os sobraron del corte y digo bueno se lo añado por aquí y ahora cogemos estas las quitas que tenemos de jamón vale vale y las vamos a añadir una en cada casillero ahí va cuanto más ricos sean los ingredientes y mejores sean pues más ricos van a salir la receta de los huevos a la flamenca la receta con arte flamenco arte y ahora una vez que ya tenemos prácticamente todos los ingredientes lo que vamos a hacer básicamente es añadir en cada casillero vale pues un huevo y a continuación ya tengo el horno precalentando yo lo he puesto sobre unos 200 grados lo vamos a poner en la rejilla más bien alto porque lo que interesa es que el calor máximo le llegue desde la parte de arriba y que cuaje los huevos vamos añadiendo los huevos uno a uno para que veáis como quedan lo introducimos en el horno y en cuanto a que estén terminados los sacamos para que veáis como queda y a disfrutar de la receta rápida rápida fácil con ingredientes fácil de conseguir en cualquier sitio que estéis y nada vamos a ver como queda nuestra nuestra receta bueno amigos pues mira ya empezamos a coger los huevos y lo metemos cada uno en su casillero vale pues ahora vamos a seguir añadiendo los huevos cuando estén todos añadidos volvemos para que veáis como queda introducimos en el horno volvemos en segundo muy bien familia amigos del canal ahí veis como es la distribución vale un huevito en cada casillero lo hemos dividido con las líneas de salchicha y ya está vamos a meterlo en el horno el tiempo os digo al final cuánto tiempo lo hemos obtenido vale depende también de la temperatura que le demos porque lo que se trata es simplemente que los huevos cuajen vale los demás ingredientes están todos cocinados pues nada lo introducimos ahora en el horno volvemos cuando estén preparados y lo dicho si os gusta un like compartir con familiares amigos volvemos en segundo muy bien familia del canal pues ahí veis como que han quedado los huevos a la flamenca espectáculo ya han cuajado lo hemos tenido a 200 grado sobre 25 minutos 30 minutos vale ahora ya apartar y aprovechando la separación de los casilleros que hemos hecho con las salsichas y al plato pues nada más os vamos a dejar todas las recetas en la descripción del vídeo con la playlist y si os gusta un like suscribiros lo que no lo hayáis hecho todavía y nos vemos en un nuevo vídeo hasta siempre amigo